Durante 2021, 14 niñas, niños y adolescentes se reportaron como desaparecidos cada día en México. La Red por los Derechos de las Infancias informó que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México, se han reportado 69.341 personas menores de 17 años desaparecidas desde el año 2000. Dos de cada tres son mujeres. La mayoría de las desaparecidas tienen entre 12 y 17 años. Según la Redim, el 80% de las infancias reportadas como desaparecidas son localizadas con vida. Las entidades que concentran las desapariciones son el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco. Desde el año 2000, 636 niñas, niños y adolescentes han sido encontrados sin vida. Según el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, presentado tras su visita a México en noviembre pasado, las desapariciones de infancias aumentaron durante la pandemia. Redim llamó a las autoridades mexicanas a atender esta situación con un enfoque especializado en infancias. En agosto del año pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que durante esta administración se habían reforzado instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la aplicación de protocolos diferenciados para atender las desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Aranza Flores, Foro TV.